Ya está empezando a ser fiel. ¿La temperatura en estos momentos, Maura? Ya estamos como en 10 grados, yo creo que va a llover más ratito. ¿10 grados? Bueno, aquí adentro hace más calor, pero afuera... ¿Cuál es la temperatura dentro del estudio? Señor Edgardo Cali, el que siempre... ¿Ya no trae el termómetro, don Edgardo? Yo creo que acá deben haber unos 22 grados. ¿No? ¿La humedad relativa al aire? Sí. Eh, 99%. ¿Y en Puerto Montt? ¿La presión atmosférica? 50. ¿Me la expresen milibares, por favor? No sé. No sé. ¿No? Sí, algún día leeré el tiempo. ¿Le gustaría? Sí, es mi sueño. Muy bien. A partir de mañana tenemos la carta sinóptica con Maura Rivera. Maura Rivera. Muchas gracias. Muy bien. La vaguada costera con Maura Rivera. ¿Usted sabe lo que es la vaguada costera? Eh, no. ¿La corriente del niño? Sí. ¿El anticiclón del Caribe? También. ¿Sí? Me lo explica, por favor. El anticiclón de lo que pasó en el... Ahora es... ¿En dónde? Perdón. ¿El anticiclón? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Es un fenómeno. Es un fenómeno. Es opreso. Un fenómeno como el fenómeno del niño. ¿Es lo mismo? No, pues. Ya otro día hablamos, ¿eh? Hola, ¿cómo están, amigos de Rojo? Me llamo Glenn. Soy peruano y siempre veo el programa, pero lo veo más por ver a Maura. Ella es encantadora, muy hermosa y siempre resalta su figura y su radiante sonrisa. Bueno, tengo curiosidad. Bueno, tengo curiosidad. Aquí va mi pregunta. Maura, ¿qué planes tienes después de la etapa de Rojo? Me gustaría saber más de ti. Aquí va mi mail. Glenn. Salir... Bueno, esperar de que Rojo siga mucho tiempo. Quiero... Después que termina Rojo, quiero leer el tiempo. Eso. Ya. Después de las noticias. Eso es mi nueva... No, no como Marlene, sino como las señoras que leen el tiempo. Ahora, hablando en serio, pretendo estudiar y ojalá así... ¿Metrología quiere estudiar? Sí. No exactamente, algo relacionado con las comunicaciones, pero no tiene nada de malo con validar las dos cosas. Mañana nos juntamos con Iván Torres para que le haga una clase. Iván Torres. Así es, yo encantada. Muy bien, muchas gracias y te informo que la temperatura no es lo que tú piensas. Gracias. ¡Ha llegado y me he... Para Fabián Castro. Fabián Castro. El de las zapatillas. Hola amigos de Rojo, les escribo para decirles lo mucho que los admiro, me encanta el programa, siempre los veo. Muchas gracias. Fabián Castro, ¿es verdad que pololeas con la chica de Rojo? No, no pololeo con ninguna chica de Rojo, estoy soltero. ¿Soltero? ¿Desde cuándo? ¿Ah? ¿Desde cuándo? De... tres meses ya, más o menos. Sí, tres meses. ¿Te pololeaste con ella? Ah, no, no, estoy pololeando, Rafa. Gracias. Oye, espérate un rato. A ver, espérate un poco. El tiempo... Oye, yo estoy casado. Me acabo de portar. ¡Uh! Tengo hijos. Oye, oye, oye. Tengo hijos. Oye, nació un hijo mío hace cinco meses. ¡Uh! Pero, ¿cómo? Es que hay un problema. Estoy pololeando, pero no la conozco. ¿Perdón? ¿De qué estamos hablando? Sí, por internet. ¿Cómo sabes que... que estás pololeando? No, no, es una broma igual. Porque no conocí una persona por internet. ¿Quién se declaró a quién? La verdad, la verdad. Sí. ¿Tú? No, no, pero es que nos conocimos una onda y todo. No, pero fue... ¿Fotos? Dentro del... ¿Fotos? Fue dentro de la broma. Pero no, hablando seriamente, yo no estoy pololeando. Estoy soltero hace ya tres meses, pero estoy feliz. Muy bien. Respira, moreca. Bueno, muy bien, pues. ¡Uy! Hablemos... Hablemos...